Aquí estamos en el corazón del sector Vía Independencia. Llevamos 25 años entregando formación musical de calidad a niños y jóvenes de escasos recursos socioeconómicos con clases de instrumentos, canto, cursos grupales de lenguaje musical, ensayos de ensambles y actividad de difusión artística. Estamos ahora aquí transformando la escuela en un centro de apoyo para la comunidad. Lamentablemente se ha quemado casi todo el sector. Muchos de nuestras familias, de nuestros niños y jóvenes están afectados directamente, perdieron su casa. 25 familias más 7 trabajadores es tremendo. Y por una suerte este espacio quedó en pie y por eso es que estamos organizando ahora mucho apoyo hacia la comunidad. En el primer momento cuando ocurrió el incendio, al otro día aquí se instalaron un servicio médico de primer auxilio. Y de a poco fuimos agregando otros servicios como por ejemplo en este momento no había común. Estamos recibiendo útiles y mercadería, cosas que son necesarias y que a lo mejor en otro lado no hay. Y este sector siempre ha sido conocido como un sector muy solidario. El Fundo de Achupayas, ya que compraron los trabajadores con sus acciones. Entonces aquí las familias con mucho esfuerzo a lo largo de los años pudieron surgir. Por eso hay tanta solidaridad aquí también, entre los vecinos, porque son relaciones, redes así como de generaciones. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Lo que a nosotros nos preocupa, sobre todo en este contexto, es que la escuela sea un espacio de contención. Van a empezar luego unos talleres aquí a pedido de los jóvenes que nos dijeron lo que querían hacer. Yo creo que va a ser muy importante, porque claro, un tema es la reconstrucción, sacar escombros, pero otro tema es el corazón, el alma y la sanación. Es muy importante que nosotros volvamos a funcionar como escuela artística. Sabemos que por ejemplo, 18 niños pidieron sus instrumentos musicales, entonces igual también nos preocupamos de eso. Y además nos comprometemos a otorgarle una beca 100% a todas las familias de nuestros alumnos que han sido afectadas directamente al incendio.